M16 ¡Mapacita! Esta es la historia de un sábado No importa que mes Y de un hombre sentado al piano No importa que viejo café Toma el vaso y le tiemblan las manos Apestando entre humo y sudor Y se agarra en su tabla de náufrago Volviendo a su eterna canción La, 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 la La, 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 la Toca otra vez viejo perdedor Haces que me sienta bien Es tan triste la noche que tu canción Sabe a derrota y a miel Cada vez que el espejo de la pared Le devuelve más joven la piel Y se le encienden los ojos Y su niñez Viene a tocar junto a él La, 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 la Pero siempre hay borrachos con babas Que le recuerdan quién fue El más joven maestro al piano Vencido por una mujer La, 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 la La, 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 la El micrófono huele a cerveza Y el calor se podría cortar Solitarios oscuros buscando pareja Apurándose un sábado más Hay un hombre aferrado a un piano La emoción empapada en alcohol Y una voz que le dice Pareces cansado Y aún no ha salido ni el sol ¡Es sensacional, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Toca otra vez, viejo perdedor Haces que me sienta bien Es tan triste la noche Que tu canción Sabe a derrota y a miel En la noche